...de Gallino Chisté. Ahí. Y por cortesía del mobiliario de La Solución, hermano y amigo Linsonieto, está pegado, está pegado. Sillas, mesas, plantas eléctricas, La Solución. Radio Perínsula, la radio de nuestra gente. Mucha sintonía, compa. La Corporación Peluche. Tradiciones folclóricas. Y le corresponde la salida a Huartita, que es de la tierra del tallo de Macarancas, el justiciero de la décima. Aquí está, Ernesto Ojo. Gallino Chisté. Manda jefe, ma, eso. Y yo molé tempranito la rula. ¡Guitarra, guitarra, chiquitos, oigan! Comando a Juanchi. Oye, la gente, del primero de agosto, para allá arriba, saludos. Siete de diciembre, amigo. Barrio, Jonathan. Conocí el amor, ay cariño, ahora estoy feliz. Porque mi corazón solo vive para ti. Ahí está, chiquitos. Conocí el amor, ay, morena, ahora estoy feliz. Porque mi corazón solo vive para ti. Yo tengo un amigo que, yo tengo un amigo que, si me orienta y que me ayuda, y pienso que me saluda, por el poder de mi fe. Yo presiento de que es, un amigo de verdad, no mienta con falsedad. Y desde que yo nací, siempre me ha ofrecido a mí, una sincera amistad. Ella y todo lo ve, ah, we have. ¡Vamos! 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 Oiga la mujer bonita y mañana, me voy con ella. En la cúspide del cielo, en la cúspide del cielo, tiene Dios su consultorio, ficticio como es notorio, construido con anhelo. Es vertical paralelo, el camino a su aposento, atiende a todo momento, preferencia no posee, y cura al que tiene fe, sin usar medicamento. ¡Vamos! Oiga a la guitarra, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! I, ¡ Vamos! ¡Gracias! 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 Sé que los diez plantamientos Sé que los diez mandamientos ninguno los he cumplido Por eso vivo sufrido con angustia y sufrimiento Pero hoy en el momento con angustia y tentación Padre te pido perdón, te lo digo de una vez Con honra y con sencillez, perdóname mi opinión ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué ¡Ey! ¡Ey! ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Chiquito! ¡Gian! Hoy la gente del 4 de abril Mi amigo Ana Domínguez Gente de Arena de los Pozos, comitiva Saludos para el homenajeado en el día de hoy Mi amigo Raúl El puerto de café En las cosas del amor Hay una ley escogida En las cosas del amor Hay una ley escogida Te ganarás quien te quiere Y olvidarás quien te olvida ¡Ahí está! ¡Gian! ¡Chiquito! En las cosas del amor Hay una ley escogida En las cosas del amor Hay una ley escogida ¡Gian! ¡Chiquito! 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 El dinero no me da El dinero no me da Si hay efectivo No tiene Pero siempre me mantiene Lleno de felicidad Pero hablando la verdad Ese amigo no traiciona Es una buena persona Que oigan bien lo que les digo Lo más grande de ese amigo Que nunca nos abandona ¡Chiquito! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 ¡Hai, hai, hai! ¡Hai, hai! ¡Hai, hai! ¡Oiga esa guitarra! 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 ¡Ay, ay! Que me voy con ella y oiga la mujer bonita Que me voy con ella y oiga la mujer bonita Vámonos pronto amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Vámonos pronto amorcito que tengo el ranchito esperando por ti Yo tengo el maíz listo en el filón La carnia está sada en la piedra al fogón ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! De verdad voy a cambiar De verdad voy a cambiar dejando el pasado atrás Señor fuerza me darás para poder continuar Más nunca voy a jurar Sin motivo y sin sentido Sin destino recibido Le pido confiar divino Que ilumine mi camino Porque estoy arrepentido Por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar Por eso yo, por eso yo No me vuelvo a enamorar ¡Eh, ay, ay, Peralta! Ese es el galapa caracayo, hermano ¡Inspírate, ay, Peralta! Francisco Chiquito Peralta ¡Orgullo!